Mi mamá ahorró suficiente dinero para comprarme un uniforme nuevo, porque, créeme, estaba dispuesto a encajar. Aunque fuera el único depredador en la tropa, el único zorro, iba a ser parte de la manada. ¿Listo para tu iniciación? Sí, prácticamente nací listo. Estaba tan orgulloso. Ok, la pata derecha arriba y repite el juramento. Yo, Nicholas Wilde, prometo ser valiente, leal, servicial y confiable. ¿A pesar de ser un zorro? ¿Qué? ¡No! ¡No! ¡Qué hice mal! ¡No entiendo! ¡Por favor, díganme qué hice mal! ¡Es lo que hice! ¡No! Si creíste que confiaríamos en un zorro sin bozal, eres más tonto de lo que pareces. ¡Ay! ¡Quién es llora! Aprendí dos cosas ese día. Una, no volvería a dejar que vieran que lograron herirme. ¿Y dos? Si el mundo cree que un zorro solo puede ser falso y deshonesto, de nada sirve tratar de ser otra cosa. Nick, tú eres mucho más que eso. Vaya, hoy hay mucho tránsito. Vayamos con Chuck al reporte de tránsito. Chuck, ¿qué tal las cosas en las cámaras de video? Gracias por compartir. Las cámaras de video. ¿Es en serio? Te entiendo. No, no, no. Tienen cámaras de video en todas partes, desde lo alto. Lo que le haya pasado a ese jaguar seguro que... ¡Las cámaras grabaron todo! ¡Claro! ¡Ja, ja! ¡Vaya que eres astuto! Sin embargo, si no tenías acceso al sistema al principio, dudo que el jefe Búfalo Malacara te lo dé ahora. No. Pero tengo una amiga en la alcaldía que me ayudará. Señor, si pudiera revisarlos. Son muy importantes y... ¡Señor! ¡Cómo le siento! ¡Señor! ¡Ok! Ya te oí, Belweather. Tú resuélvelo. ¿Puedes? Y despeja mi tarde. Voy a salir. ¡Ay, no, no! Pero señor se junta con rebaños y patos. ¡Es hoy! Señor, por favor, yo... ¡No! ¡Ay, viejas chuletas! ¡Vicealcaldesa Belweather! Necesito su apoyo. Quiero revisar las grabaciones de las cámaras de tránsito. ¡Esto es muy suave! ¡Las ovejas no me dejan estar cerca! ¡No se toca la lana de una oveja! ¡Algodón de azúcar! ¡Ya basta! ¡Ávame! El distrito forestal. Vine y tu junga. ¡Listo! Las cámaras de toda la ciudad. Esto es muy emocionante. La verdad es que yo rara vez hago cosas tan importantes. Pero es la vicealcaldesa de Zutopia. Ay, más bien soy una elegante secretaria. El alcalde León Sález quería el voto ovejuno. Pero sí recibí un tarro de obsequio. ¡Oh! Es lindo saber que te aprecian. ¡Buelweather! Ay, es un bello sobrenombre que usé en ocasiones. Yo le dije una vez le oloroso y no le gustó mucho. No fue un día tan alegre para mí. ¡Sí, señor! Dije que cancelaras mis citas de la tarde. Ay, no. Ya me tengo que ir. Avísenme que averiguan. Estoy contenta de haber... Cooper... ¡Es para hoy! ¡Huele weather! ¿Tú crees que cuando duerme se cuenta a sí misma? Ay, calla. Ok, revisemos. Tu junga, tu junga... Aquí está. ¿Quiénes son ellos? Ah, solo son lobos. Tienen la cabeza vacía. Te apuesto una moneda que uno aúlla. Él lo hizo. ¿Por qué la obsesión de los lobos por aullar es tan... ¡Aullar! ¡Aulladores! ¡Es a lo que Manchas le temía! ¡Lobos! ¡Los lobos son los aulladores! Si tienen a Manchas... Apuesto a que a Nutrial es igual. Solo nos queda averiguar a dónde fueron. ¡Los lobos son los aulladores!